No voy a ir nunca pa' vos Ehhh.. dale Es que me pillaron un, un... Oye, ya gana pues, cu**o Ya, vamos equipo, vamos equipo Ya gana que el gozo no Vamos a jugar en serio En serio, en serio Traes cardea por su vida, por favor Ya se picó ¿No es que parto con la W o la E o la Q? Puta di aff Oye, pero pa' donde? Estabea' una vez y hable. Por supuesto está cajiendo pa' que no me pie? ¿Qué tafa? 4 mía quiero, soy culiao. Vaya puta mierda, eh. Sí, sí. Chupenme la corneta a fliga? ¿Qué jungla de mierda? ¿Está aquí? La corneta a fliga. No, Ignite, sí. Ok, voy yendo, voy yendo. Pico, de ultima, le saco la marca no. Cuidado con el AK que puede ir Bueno, bueno, bueno O sea, no se ha mostrado, pero voy a andar por ahí No, ya puyo, ya puyo Estoy de acá, igual, ojo La Lulu está enojada Voy, 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 voy Está asquerosa de mierda Buena, buena, me gustó ese escudo La sudo ¿Qué querés? Ah, casi, güey Ok, está mucho ¿Acá pueden venir? Eh, voy, 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 voy Tiene ghost, tiene ghost Eh, no, sí ¿Qué? Le flasheó, le flasheó, le flasheó Venga la bot Bueno, 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 bueno Aquí, 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 aquí Aquí, mira Bueno, 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 bueno Aquí, 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 aquí Agarra la puta puta Cuidado con la Diana, Rackis Ok, ok Ah, mira Creo que si estaba en tu jungla porque no hizo el blue Sí, estaba en mi jungla, estaba en mi jungla Oh, me desmayo Oh, bueno, bueno, bueno Buen análisis, eh, llevado Ahí está el GK Vamos a ver, cabrón Chucha, qué, guau, pasé Vamos a ver, vamos a ver Voy, voy, voy Voy, 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 voy Te va la Diana, te va la Diana Estoy muerto, estoy muerto Eh, no, caga Dejame morir, no, deje, me morir Dejame morir, dejame morir No, no, venga, deje, me morir Sí, nos pujemos, nos pujemos, nos pujemos Pichemos, nos pujemos, nos pujemos No viene toda la Pense que no iban a salir culiado pa' acá Salen Y la otra no nos podemos pelear, es que, no nos podemos pelear No se me tiran, se me tiran a través de usted ¿Podría estar el E.K.? Sí, está arriba, está arriba, saca el E.K. Ah, ya, entonces... A 100% arriba. La puta madre. ¿Qué, Demono? Aquí no más piques. Uh, me dio. No, 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 cuesta estar el E.K. por acá, bueno. Buenavente, weón. Ahí está, weón. Buenavente, ¿cuál era lo esperado de esa? Si pierdes las manos. Me sorprendiste. Yo iba a salir ya, de hecho, es que la cagué, weón. Ok, weón, weón. Ahí está, L.K. Cuidado, cuidado, que nos puede entregar a nosotros, ¿eh? Tiene de pelo, ¿no? No. Os puede irlo a mí, L.K., cuidado, ¿eh? Ay, no murió, weón. Admit, 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 tú sales de ahí. Concha de tu madre. La trolle. No. 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 Será un pico. Mira, mira, mira acá la pink, mira acá la pink, ahí tiene placho, ahí tiene placho. Tanto acá, tanto acá. Cuidado, que vale el caballito. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, Kimi. Bueno, bueno, somos uno más, somos uno más. Corran. Si tienen que flashear por el chico. Oh, por dos. Yo voy bajando, ¿puedo? Poliamos, 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 poliamos. Sí, sí, sí. Poliamos, 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 poliamos. ¡Cuidado! Poliamos, 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 poliamos. Al horno, al horno, al horno. Al horno, al horno, al horno. No tiene flashe, así que está atrapadito. Una. 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 Sí, oh. Vende, 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 ven. Primera, vé, vende, vende, vende. Vende, vende, vende. La rompela, rompela. Vende, 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 sorprende. La mente los vende. Raggy, Raggy, Raggy. Viene para acá, vende para acá. Eh, sí, la Diana, la Diana, la Diana, la viste. No, no, güey, güey, güey. ¡Tá guardiado el segundo! ¡Túle a ver una, güey al sapo! La sube Ay, monstruos de mierda, güey Es que me tiró la W en sapo mientras lo hacía Ay, va la Lulu, güey Manos de mierda Bien, vente, vente, vente ¡El triple vendetta! ¡El Dios! Lo que pega esa hueá Se toma la música ¡Claro! Empezó el Aram Oye, ¿hacemos un heraldo? No creo que tengan cuarto Hay tres acá en medio Reki, vení a... ¿Vení a ese heraldo? ¿Qué lo estoy haciendo? No, ¿qué está pasando? ¡El Orn! ¡El Orn! ¡El Orn! ¡Te estoy quedando con él! ¡Pero lo que se pone a vendetta, guay! ¡Me desmai! ¡Es que a tu Aruno! ¡Equipo, equipo! ¡Equipo, equipo! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Te desmai! ¡Me desmaió! ¡Perdón! ¡Me taquilá! ¡No, güey! ¡Buenas! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Oooooh! ¡Oye, vente, taquilá! ¡Lo que taquilio! ¡Oye, güey! ¡La car... ¡Sí, equipo! ¡Buen, sí, equipo! ¡Oye, increíble que lo venciera... Este... Cargando... ...esta game, ¿sabes? ¡Tiene que rematarte la venta, güey! ¡Tiene que rematarte la venta, güey! ¡Sí! ¡Pero...! ¡Uy, viene rajado, viene rajado, güeyón! ¡Sácalo, güeyón! ¡Végale, végale, végale! ¡Végale, végale! ¡Végale, cuchito! ¡Dale, güeyón! ¡Dale, güeyón! ¡Me subí! ¡Me subí, güeyón! ¡Me subí, sin querer! ¡Va el TP, va el TP! ¡Es Vendetta! ¡Dale, dale, vente! ¡Nooo! ¡No! ¡Es mutí! ¡Coño, viejo! ¡Pero qué chiques! ¡Vamos, amor! ¡Dale, tofía, ale, tofía! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, güeyón! ¡Gracias de irano! ¡Un Baité! ¡Vero un Baité! ¡Gracias de irano! ¡Y grande, dios mío! ¡Una Sufis, una genio! ¡Era se en chuna! ¡Miradera! 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 Mi viraldo, güeyón! ¡Tan ex-level! Buena, ble! Buena, ble! Esa hueá fue muy fucky ¡Ayuda! Dime que no se ponen todos, Dime que no se ponen todos, Vendetta Vendetta los mata a todos, Vendetta, corre, corre, voy llegando, voy llegando, corre, corre, corre Dime que corri Ayuda el Tommy, ayuda el Tommy, ayuda el Tommy Ven pa'ca conchetumare, ven pa'ca conchetumare, uuuu Oh, se la come toda Estoy No te desmayes, po Estoy, estoy, Racky Dale, Tomás Uuu, lo malo flechaste Oh, que risa, weón Uuu, me pasé pa'l pico, weón Falte respeto Ahí está, ahí está Voy, voy, voy Ay, chao Volvemos Yo estoy bien todo Vuelvo, vuelvo Vamos por el blue Cabro Va a pasar eso siempre Están trolleando No, lo que jugué Parón, 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 parón Parón, parón, parón No, la teamfight la ganamos No, pues va a poner Ok, ok, si confío en el video Si es que no llega la Kai'Sa Figa, cabrón, te pierdo Figa, el Figa, el Figa, el Figa, el Figa Ok, gasto TP, gasto TP, gasto TP, podemos salir Salgan Podemos salir, podemos salir Caiteando, caiteando, caiteando Caiteando, la ganamos Caiteando, la ganamos Seca, 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 seca Mate a la Kai'Sa GG, igual player Buena, cabros Yo mato No, no, no No, no No, no Vendeta, vendeta, te pegas a vos Te pegas a vos Pues sí A ver cuántos hay Uno, dos, tres No, 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 no Peleamos, peleamos Cuatro ¿Quiere pelear? Bueno, bueno Están los cinco, están los cinco Dale, dale, dale Dale, dale Sí, mío, sí, mío Sí, mío, sí, mío Qué pasa, perros culiados Toma, uno menos Qué pasa con vos Caixa, Caixa Vendeta, ayuda Me siento mal, Tony Stark Oh, qué rica Vendeta en mi boca Oh, vende Los mataron, ¿no? Voy, Vendeta, voy Corre, corre, corre Para el blue, para el blue Para el blue, para el blue Ah No, no, Tommy, perro Me siento No, güey No, güey No, güey Eh, Gaitano, aquí Me Gaita, aquí Voy yendo Yo voy a puchar medio No Me desmayo Hice pura güey Pura güey Puta, Tomás ¿Por qué está ahí tan adelantado, güey? Ya ¿Qué pasa con vos? Siempre lo mismo, Tomás, güey Sí, sí, sí Ah, de verdad Tó, tó, tó Tó, tó Tó, te ha ido a Rocky ¡Va, ya! No lo voy yendo buleao Dale Buen, rakis No, vende Vendeta, nos fuimos, nos fuimos, vende Si ¿Se van a morir todos ahí, güey? ¿Ustedes les gusta por el trasero? No, no canse de tirar el Zonja Ven, te van, te van todos Me van a dormir así, Vendeta Ya vamos Eh, van a engaichar, caiteemos Caiteemos, siempre para atrás ¿Quién tiene para guardar? Si, si, si ven que se tiran, para atrás Solo cancelarlo, eso A la caicha, caicha Ahí está ahí Oh, me desmayo, hice un miss, que muy feo Ay, lo matai, lo matai No, arranque, no arranque, no arranque, salgando ahí Salgando ahí, salgando ahí Estoy, estoy Cuidado, cuidado Caiteando, caiteando, caiteando Caiteando, caiteando Caiteando Buffen a la Zappi Queca, 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 queca Para atrás, para atrás Oh, pero conche Tu Mario A la Diana, a la Diana Oh, pero me desmayo La estoy jugando horrendo Horrendo Oh, y lo he podido matar a todos Ay, no puede ser, culo La caicha pega demasiado Ah, está, termina adelantado Vamos iniciando Le cao, le cao Vamos Todo abajo Uy, la caiza, culiano, me deja en paz Dale Sofía, dale Sofía, todo tuyo, todo tuyo Paz, paz, cachetazo, cachetazo Pego, diarrea La ganan, la ganan Si la ganan, vaya en medio Bueno, vaya en medio, vaya en medio La ganan Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Oh, pero Tengo zona, tengo zona A la Caiza, Caiza, Caiza A la Diana, hay una, la Sofía Ah Oh, pero me desmayo Ah, tírense pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, vende pa' atrás Ah, Arkan, peleamos Mira, el Gekka está a ese lado Yo paro la Caiza, paro la Caiza, paro la Caiza Mira el Gekka, el Gekka cuando entra lo gustemos Lo gustemos Gekka, 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 Gekka Le saqué el G a la Caiza No tiene G a Caiza Eh, bot, está pa' ir bot Si, 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 está pa' año, está pa' año Racky, Julio Vengan acá, vengan acá Eh, vamos pa' bot, vamos pa' bot, corre, corre, corre No tengo No tengo R, güey Mira, vende, 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 vende Tengo un Yelit Sí, 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 sí No tengo R, sí, cuidado con la Diana Ah, qué güey, ah, ¿por qué no salió antes? Bueno, bueno, molido a ese Cuando la Diana se tire Ah, ganamos, vamos, cabros Vende, vende Vende, vende Vende, vende, vende Si, mirad, vende a culiao Yo me veo, Juan, tengo que A, vamos Ya, ganemos, ganemos, ganemos Fíjense, concha, tu madre Toma, culiao Bien equipo, sí, fuck Dale, fuck O sea, ganamos El premio como de los fracasados Ah, no hay otro El premio de los ahuegonados No hay otro Ya, ganamos ¿Qué? El premio como de los fracasados